Música 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 Compadre Pedro Juan Baila en jaleos Compadre Pedro Juan Que está sabroso Aquella niña de los profes Que tiene su esposo Y si te va a ir a la venganza Compadre Pedro Juan No pierde el tiempo Compadre Pedro Juan Saca en su dama Acabará el merenguejo Y no anda con cuidado Se quedará como un pelico atrasado Música Compadre Pedro Juan Me quiero treinado Apalmichado Apalmichado De aquí para allá Y allá para atrás Apriete la mano Por la madrugada Compadre Pedro Juan Medio treinado Apalmichado Medio pintado Apriete la mano Por la madrugada De aquí para allá Apalmichado 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 Pábala Baila, baila, baila Baila, baila, baila A papilla, baila Medio pinta, baila Medio helado, baila Y aquí pa' allá, baila Y allá pa' acá, baila Compadre Juan, baila Apriete la mano, baila Baila, baila Por la madrugada Baila, baila Baila, baila Baila, baila Si, 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 si DJ Anthony Seguimos Que rico, que rico Baila, compadre Juan Baila, que está sabroso